Cuando vendrás a aliviar esta pena No merezco llorar a ti, yo no merezco tu ausencia En la arena escribir tu nombre Y al mar le pedí, viniera Mas la lluvia cayó, tu nombre borró Y al viento mi voz apagó llamándote mi amor Sueño tenerte aquí y acariciarte Cuando vas a venir a consolarme Siento necesidad de que me abraces No me importa gritar Mil plegarias al mar Cada noche que pase Llegarás Algún día serás Sí, doñita, sí Me pasó lo peor que le puede pasar a una mujer Porque en mi vida hubo un hombre, un canalla sin corazón Que se burló de mí Se casó con otra Del que voy a tener un hijo Vamos, hija No llores Ay, doñita Es que aunque no quiera me dejar el sentimiento Si trato de pensar que ni me importa que está muerto Pero... Ya, ya, ya Aquí ando nomás escondida Porque no quiero ni ir a mi casa para que no me encuentre Pero, pues, la verdad solamente me estoy haciendo taruga Porque, pues, algún día voy a tenerle que dar la calle Y no sé si pueda No sé No sé por qué me haces tantas preguntas sobre mi vida personal ¿Qué puede importarte? Bueno, pues, que vamos a tratarnos mucho por el negocio que estamos empezando Y es bueno que nos conozcamos, ¿no crees? Pues sí Qué bueno que eres así, Ernesto Qué bueno que quieres a tu mujer, que le eres fiel Y que has sabido rechazar las tentaciones que se te han presentado Eso sí Nunca hay que decir De esta agua no he de beber Estoy con serio Siempre puede haber una primera vez No es que diga que su enfermedad no exista, señora Lo que pasa es que, con todo respeto Siento que usted no hace nada por tratar de sentirse mejor Todo sería inútil Anímese Échele ganas ¿Sabe cuál es su problema? Que se la pasa todo el santo día encerrada Nomás pensando en su enfermedad ¿Qué más podría ser? Lo que sea Tome clases de cocina O vaya a ayudar a uno de esos lugares de beneficencia Lo que importa es que esté entretenida Soy una buena para nada No he hecho nada con mi vida Se me hizo todo fácil teniendo dinero Dejar que me atendieran Y solo pensar en reuniones sociales En modas Además de todo Además de todo le serví de mal ejemplo a mi hija Y colaboré en hacerla una chica Frívola Tonta Vacía ¿Qué estás haciendo? Perdón, fue sin querer No eres bueno ni siquiera para dejarme dormir Ya pasó, seguí durmiendo ¿Y tú crees que voy a poder? Pues entonces quédate despierta y ya Óyeme, ¿qué te pasa? Si crees que voy a dejar que me contestes así Estás como loco, fíjate Por supuesto que no voy a contar a nadie lo que te pasa Quedamos en que íbamos a ser amigas, ¿no? Pues sí, donita ¿Qué onda? Seca de esas lágrimas Gracias Híjole Qué chiquitos del mundo, caray ¿Quién iba a decir que usted y su familia son amigos de José Manuel? Bueno, no, no De él no Pero sí conocemos desde hace muchos años a los papás de la muchacha con la que se casó Es que no puedo creer que me haya hecho eso Yo pensé que de veras me quería Pero por lo visto fue nomás fui su burla Ya, ya deja de andar lloriqueando porque me vas a matar del coraje Es que... Ya ¿Sabes una cosa? Merecido te tienes lo que te está pasando No, la muele ¿Y eso por qué? Porque te pasaste de tonta Una cosa es ser buena y otra que te mire en la cara Lo primero que te hizo tu dichoso marido Te debiste haber dado cuenta De que te estaba tomando el pelo Enamora a tu pareja con los poemas más románticos Envíatele Poema al 7788 Y siempre recibirás uno distinto No podría resistirse Y si prefieres sorprenderle con un poema picante Envíatele picante al 7788 Disfruta nuevamente el arte de Latinoamérica en la monumental Hace los honores